Señor Montoro, en estos cinco minutos intentaré responderle a algunos de los elementos que usted ha puesto encima de la mesa. Decía Marx que si la esencia y la apariencia coincidieran, no haría falta la ciencia. Esto es una razón muy evidente. La economía está creciendo de la misma forma que el sol gira alrededor de la Tierra o que la Tierra es plana. Usted no está haciendo ciencia, usted tiene fe. Usted todavía no ha descubierto Copérnico. Y por lo tanto, usted viene a preguntarnos, ¿es cierto que las exportaciones, es cierto que determinados indicadores? No, no, no es cierto. Eso es la apariencia. Para llegar a la esencia, para hacer un análisis riguroso, analítico, que nos lleve a la realidad, hace falta hacer mucho más que mirar los indicadores. Porque a los economistas, y usted lo sabe perfectamente, nos han enseñado a torturar las estadísticas hasta que confiesen lo que quieren. Y eso es lo que usted hacía precisamente cuando gobernaba en los tiempos de la burbuja inmobiliaria y justificaba la no existencia de la burbuja inmobiliaria y justificaba la dinámica que nos ha traído hasta aquí. La apariencia, la fe, la falta de análisis riguroso. Nos acusa de tener un discurso del siglo XIX. Usted, quien cree en la mano invisible y en la fe del libre mercado, esbozada por primera vez por Adam Smith en el siglo XVIII. Por lo tanto, su discurso, su argumento, su filosofía política es previa a cualquier discurso esbozado aquí en sentido contrario. No es una cuestión de antigüedad. Es una cuestión de si describe, describe lo que está sucediendo. Y lo que nuestro discurso, que subyace detrás siempre de un análisis riguroso, es exactamente al que nos hemos remitido y el que nos da coherencia. Yo no tengo ningún problema en aceptar que soy anticapitalista, pero es que parece que a usted se le ha olvidado que estamos en una crisis capitalista. No es una crisis socialista, es una crisis capitalista. Por lo tanto, no hay ningún temor en decirlo, en que la dinámica del capitalismo nos ha traído a esta crisis. Y, desde luego, nuestro grupo va a dejar que usted juegue al ping-pong con el Partido Socialista en torno a cuáles fueron las causas de la crisis. Nosotros siempre hemos sido coherentes en nuestro discurso y en nuestro programa. Nosotros decíamos lo mismo antes y después. Nosotros no hacíamos ese populismo ni oportunismo electoral que llevaba el cheque bebé o llevaba las rebajas fiscales, como ahora hace el Gobierno del Partido Popular. Nosotros no hemos mantenido nunca eso. Y nosotros, por cierto, no es que seamos un discurso o una formación antisistema. Es que, precisamente en este momento, en esta enmienda a la totalidad, lo que venimos a defender es el sistema frente a usted, que es el antisistema. Porque usted es el antisistema porque está destruyendo el Estado Social con sus rebajas fiscales. Usted es el antisistema porque está mermando la capacidad de luchar contra la desigualdad, la pobreza y la miseria. Porque está desvalorizando ese Estado Social. Porque está quitándoles instrumentos al Estado y concediéndoselo a las grandes empresas y a las grandes fortunas. Por eso nosotros, en este momento, en este contexto, somos el sistema, los defensores del sistema, del sistema público, del sistema impositivo, justo, eficiente y progresivo. Los defensores de la Constitución y su artículo 31. Mientras usted es el defensor de la Constitución solo y exclusivamente del artículo 135. Señor Montoro, nosotros no somos partidarios de subir los impuestos. No. Nosotros llegamos a perfilar mucho más. Queremos bajar los impuestos de los productos básicos. Nosotros nos gustaría bajar los impuestos del IVA. Nosotros nos gustaría bajar los impuestos de los pañales. Nosotros nos gustaría bajar los impuestos de aquella gente que consume, que pertenece a la mayoría social empobrecida. Y nos gustaría, eso sí, subírselo a quien más tienen, para cumplir la Constitución, para cumplir los principios de progresividad y equidad. Eso es lo que nosotros queremos hacer. No cabe un maniqueísmo, no cabe rediccionismo, no cabe esa realidad. Y dice usted que no existen los ricos, los pobres, la oligarquía. La realidad creo que le demuestra lo contrario. Y, además, no hace falta que nos remitamos a discursos de ninguna naturaleza ni a determinados programas económicos. Warren Buffett, multimillonario, precisamente no socialista, llegó a decir que, claro, que existe una lucha de clases, una guerra de clases en terminología inglesa. Y que era su clase, la clase alta, la que iba ganando. Esos reconocimientos no son puramente anecdóticos o ocasionales. Son el reflejo de una realidad que existe. Y en este país sí existe una élite económica y una élite política. Y sí existe una mayoría social que está sufriendo especialmente la crisis. Y que los millonarios crecen, su fortuna se eleva, se dispara, mientras la mayoría social permanece sufriendo los efectos de la crisis y de la gestión neoliberal que hace este Gobierno. Y, finalmente, nuestra enmienda, claro, que tiene prejuicios ideológicos. Pero es que la política es ideología, su reforma fiscal es ideología, su reforma fiscal tiene prejuicios ideológicos. No disfrazemos de neutralidad ideológica lo que no es nada más ni nada menos que un modelo de sociedad. Lo que ocurre es que el modelo de sociedad que representa su reforma fiscal, sus regalos fiscales, es la que corresponde a un modelo social ampliamente regresivo. A un modelo social que nosotros vamos a combatir. Y que nosotros, con nuestra coherencia con el uso de la ciencia económica, intentamos impugnar y defender. Eso es lo que nosotros hacemos. No jugamos al ping-pong, no hacemos apariencia y no hacemos discursos oportunistas electoralmente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Garzón.